Rosa Vilma Mejía, de 35 años de edad, fue asesinada al interior de su vivienda en la comunidad atonal sobre la Alameda Juan Pablo II. Según información de la Policía Nacional Civil, el homicidio podría estar relacionado con venta de droga en la zona. En el hecho, resultó con lesiones de arma de fuego, Josué Simeón Hernández, de 18 años, hijo de la fallecita. Con imágenes de Ángel Gómez, informó para laprensagráfica.com, Jorge Mejía.